La fe es lo más lindo de la vida La lengua la saqué yo primero ¿Verdad? ¿Qué pasa? La Paula recién Vamos a tumbar, vamos a tumbar al Qto 16 Hermano, ¿qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Acá ya no me ves fea Empieza ahí y ahí sale a la prensa Y ahí comienza él a hacer goles, a reventar Y la foquita, foquita y hasta el día doy la foquita No, bueno, hoy no, hoy es el día de la calle Bueno, no sé, pero no entiendo Entonces, para que ya la gente sepa quién soy yo Entonces mejor digo la foquita original Porque ahora yo estoy viendo que hay muchos impostores Claro, claro, cuando te reforcé Cuando no me diste pero ni un mango me mandaste a pie Nunca más voy también Te la llevaste solito en barco La jefe lo conozco desde que nació Siempre he estado con él